el día de ayer empezó a circular a través de twitter un vídeo cortito más o menos de minuto y medio de presuntos integrantes del cártel de sinaloa del grupo flechas aparentemente esto ocurrió en zacatecas donde pues están enviados estos que son un brazo armado de del cártel de sinaloa de la facción del mayo zambada y están felicitándose por la entrada del año feliz año a toda la plebada dice una persona que está ahí hablando estén pendientes y a la orden señores y otro por ahí le contesta puro mz año con año plebada aparentemente se escucha la voz de un comandante de este grupo flechas que sería el jefe el comandante 38 al final del vídeo pues escucha cómo sacan un arma y disparan al aire y posteriormente aparecen dos hombres en plena calle que comienzan a disparar y avanzar sin que se pueda ver alguna autoridad que se acerque a ver qué es lo que está pasando no esto pues es como que bastante indignante feliz año se atreven a decirse es que bueno ante tal nivel de impunidad en méxico pues ellos piensan que que el año va a ser muy feliz a lo mejor para ellos sí pero con la presencia de ellos en las calles definitivamente no en fin les dejo el vídeo escuchen cómo se felicitan por la entrada del año con copia con copia personal feliz año feliz año el parte personal personal el personal sacate a la orden feliz año privada feliz año puro meseta puro meseta año con año privada año con año privada con la misma copia con la misma copia el día de la parte el día de la es el día YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. ¡Gracias!